Amor con amor se paga, repiten desde la oficina del jefe del Ejecutivo Federal de manera constante, pero tal parece que ese dicho una vez más quedó en el aire para Guerrero. El pasado martes 7 de febrero fue anunciado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes lo que será el aumento en el precio de las casetas para este año 2023, el cual comenzará a aplicarse a partir del primero de marzo con un incremento del 7.82%, lo que representa un duro golpe para la economía guerrerense, la cual en gran parte vive del sector turístico, que apenas se repone de la crisis que representó la pandemia del COVID-19. ¿Dónde pues quedó el amor por esta tierra? El turismo a nivel nacional aporta poco más del 8% del Producto Interno Bruto, al aportar casi, a pesar de que la participación que se lleva nuestro estado de esa cantidad, asciende a sólo el 2.5%. El ingreso proveniente del sector turístico en las finanzas estatales representa un 25%, es decir, uno de cada cuatro pesos que ingresan a Guerrero es aportado por el turismo. Nuestra tierra recibe anualmente a más de seis y medio millones de turistas, de los cuales el 90% es de origen nacional. Asimismo, del total de visitantes, únicamente el 5% lo hacen por vía aérea, por lo cual la inmensa mayoría lo realiza a través de la vía terrestre, principalmente utilizando la Autopista Federal de Cuota, mejor conocida como la Autopista del Sol, la cual es además una de las más caras de México y descuidada. Las playas de Acapulco se han posicionado mundialmente como uno de los atractivos turísticos más llamativos. Ahora visitarlo será más complejo, con este incremento que está por iniciar. Está en riesgo la disminución de visitantes a nuestros destinos turísticos y con ello menos recursos económicos y más demandas sociales, pues viajar de la Ciudad de México a Acapulco será más caro. El aumento de esta tarifa evita la potencialización del turismo y no atiende ni entiende la realidad económica que enfrenta nuestro país actualmente. En total serían 1.605 pesos de ida y vuelta para visitar la playa, por lo que genera un gasto para las familias en un contexto de agravada inflación. El aumento en las casetas de Acapulco es un tema serio, un tema que afecta a la economía de todo guerrero. Este incremento debe analizarse con lupa, pues como ya lo mencioné, la economía está muy delicada. La inflación llegó al 7.91% en enero de este año, lo que se ha traducido en aumentos en precios de bienes y servicios. Y para sumarle, el propio Banco de México decidió elevar la tasa de intereses al 11%, la más alta en dos décadas. Y en este escenario, ciudades como Acapulco deben generar mejores condiciones para atraer el turismo. Los datos no mienten. En el último reporte de resultados de la actividad turística, Acapulco no se encuentra en las principales ciudades del ranking de ocupación. ¿A qué se deberá? Pues a muchos factores. O tal vez a que Acapulco ocupa una lejana posición en el índice de competitividad urbana, por debajo de ciudades turísticas como Cancún, Veracruz o Oaxaca. O tal vez a que el municipio es parte de una dinámica, por llamarle de alguna manera, con muchas áreas de mejora en servicios públicos en la entidad, como bien lo señala la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. Son tiempos muy difíciles que vivimos. Los precios de los productos de la canasta básica están por las nubes. Son momentos en los que el gobierno federal debería cuidar el bolsillo familiar, potenciar el turismo y hacer crecer la economía. En los años 2013, 2014 y 2015, derivado de los daños ocasionados por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, ustedes recordarán, compañeras y compañeros diputados, que se estableció un descuento del 50% del peaje de la Autopista del Sol. Con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y el turismo en la entidad, este descuento permitió que se incrementara el flujo de visitantes a guerreros. No fue producto de narrativas populistas, de amor hacia el pueblo, simplemente fue sensibilidad y atención hacia una tierra que requiere apoyos y políticas públicas que ayuden a los que menos tienen. Las y los guerrerenses consideramos que la mejor forma de ayudarnos es a través del trabajo propio, brindado de manera importante por el turismo, permitiendo así que con el esfuerzo diario podamos llevar a casa lo necesario, lo que siempre trataremos de agradecer con la genuina hospitalidad que nos caracteriza, brindada siempre a quienes nos visitan. Quien pretenda defender lo indefendible es porque no se dan cuenta de que se exhiben de cuerpo completo. Compañeras y compañeros diputados, quien de verdad quiera defender a Guerrero y Acapulco debe empezar por señalar que nuestro municipio debe cambiar radicalmente. Amar Acapulco significa tener la convicción de defender la casa, aumentar el costo de las casetas del viaje, sin entender que hay un problema profundo, es una irresponsabilidad. Así con todas sus letras. Por eso hoy convoco a todas y todos, legisladores, alcaldes, alcaldesas, senadores, al gobierno del estado, a todas y todos los que se digan amar a Guerrero y busquen defender Acapulco, asumar esfuerzos y aprovechar esta coyuntura para establecer un plan conjunto, un frente común para defender a Guerrero, sin colores de partido, pero con identidad compartida, la de las y los guerrerenses. Es cuanto, presidenta. ¡Gracias!